Para darnos más detalles de cómo se va a elegir al nuevo gobernador, hacemos contacto con Jesús Lemus, nuestro corresponsal en el Estado de Puebla. Adelante Jesús, gusto en saludarte. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio y con base en los datos oficiales del Congreso del Estado y también basándonos en lo que dice la Constitución Política de Puebla, tendrá que ser el tema de los diputados locales quienes elizan al nuevo gobernador interino de entrada. Hay que dejar en claro que Ana Lucía Jim Mayoral, titular de la Secretaría de Gobernación, asume esta figura de encargada de despacho del gobierno del Estado de Puebla. A raíz de esto, los diputados locales tienen aproximadamente de 10 hasta un mes para elegir al nuevo gobernador sustituto, quien habrá de determinar este mandato que faltaba para el mandatario poblano Miguel Barbosa Huerta, el cual acababa el próximo 13 de noviembre de 2024. Para la selección del nuevo gobernador sustituto hay que dejarlo en claro, se necesita una mayoría simple, es decir, con 26 votos a favor de los 41 diputados locales prácticamente ya se podría designar al nuevo gobernador. También en pláticas que ya hay en el Congreso del Estado de Puebla, se perfila que antes de que caben el 2022 se tendría lo que es una sesión extraordinaria por parte de los 41 diputados locales, al menos para que empezando el 2023 ya se tenga de manera oficial al nuevo gobernador interino que, te reitero, estará al frente de las decisiones del territorio poblano al menos por los siguientes dos años. Jesús Martín. Bueno, estamos hablando entonces de un gobernador sustituto, no tanto un gobernador interino porque un interino convoca elecciones. ¿Sería ya un gobernador sustituto que concluye el actual periodo, Jesús? Es correcto un gobernador sustituto y solamente nada más para agregar un dato adicional de lo que estamos platicando, el septenio que al menos corresponde al Estado de Puebla abarca de 2018 al 2024, cuando en teoría deberíamos de tener nosotros los poblanos un solo gobernador constitucional. En tan solo cuatro años hemos tenido seis gobernadores en la figura de encargados de despacho, gobernadores sustitutos y gobernadores constitucionales. Todo esto por el escenario político que viene arrastrando Puebla desde 2018. Y dos gobernadores en funciones fallecidos en su cargo. Esto es algo verdaderamente insólito, pero lo seguiremos platicando. Jesús Lemus, muchas gracias por esta información desde el Estado de Puebla. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego, que vaya muy bien. Nuestro corresponsal en Puebla, y bueno, pues vamos a seguir informando y conociendo todas estas reacciones por la muerte de un gobernador. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral guardó un minuto de silencio en honor a Miguel Barbosa, exgobernador de Puebla, quien murió a consecuencia de un infarto. La petición la realizó Lorenzo Córdoba Vianelo, quien además envió sus condolencias a familiares y amigos desde el Instituto Nacional Electoral. ¡Gracias! ¡Gracias!